La etapa estival se distingue por el desarrollo de actividades recreativas. En el municipio granmense de Niquero, los artistas de la Casa de Cultura son protagonistas en cada una de las propuestas veraniegas. De manera particular, incide la labor de los jóvenes del Proyecto Raíces, una iniciativa que surgió bajo la dirección de Jorge Blanco y que ha ganado un lugar importante en la cultura niquereña. Como su nombre lo indica, el Proyecto Raíces lo que se dedica es a rescatar todas las tradiciones, tanto musical como danzario. Ha estado involucrado desde el comienzo del verano en la gala de apertura, en los recorridos que se realizan por las comunidades. Hemos participado también ahora recientemente en el Festival de Órganos. Estuvimos invitados por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, no pudimos participar. Pero bueno, estuvimos invitados a la Fiesta del Fuego en Santiago, Cuba. Y además en actividades planificadas también por la Casa de la Cultura y la Dirección Municipal, también en el Festival de Ruedas de Casino de este año, de este verano. La presencia del Proyecto Juvenil Raíces en las actividades del verano, de conjunto con los resultados en eventos provinciales, hacen sobresaliente la labor de estos jóvenes, encargados de divulgar las tradiciones culturales del Iquero. Es un proyecto de aficionados, entonces no es lo mismo. Tienes que gustarte para hacer lo que nosotros hacemos y trabajamos duro en todas las actividades. Y ahora mismo es el único proyecto de esta envergadura que hay en el municipio. Nos invitan a bailar, nos invitan aquí y entonces ensayo. Y cuando decimos, no, hoy no vamos a ensayar, vamos a descansar, ya tengo que llamarlo. Oye, vamos. Y entonces todos responden. Es decir que tienen actitudes bonitas con el proyecto. Y a los muchachos les gusta, les gusta bailar, les gusta... Y siempre están ahí dispuestos a lo que haga falta. Tomando el baile como escudo para defender la cultura y haciendo uso del talento, la creatividad y la pasión por el baile, los jóvenes del Proyecto Cultural Raíces entregan su arte en plazas y comunidades nequereñas. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.